Chavales, se me ha olvidado decirlo en el vídeo, recordad que hay un sorteo activo abajo en la edición que quedan, creo que son un poco más de una semana para que acabe Eh, recomiendo participar, totalmente gratis, year, eh, un year pass del año 5, así que amigos, participad, os amo, disfrutad del vídeo Amigos, estamos aquí en el mapa de consulado, iba a decir el mapa de banco, no sé ni el porqué Y hoy estamos con Jackal, con la PTV, con el arma esta, bueno y con Jackal también, que la verdad es que llevo sin utilizarlo lo que es el personaje mucho tiempo ¡Achantado amigos! Se la llevó, se la llevó, y lo dicho, se me acaba de fundir literalmente, bueno ayer, fue ayer, fue ayer realmente Eh, se me fundió un foco bro, se me, se me fundió un foco para grabar, ahora mismo estoy utilizando No, estoy utilizando ahora mismo lo que es el tema de, pues eso, la luz normal de la habitación, por así decirlo Eh, más un foco que tenía, no puedo coger el drone, en serio, pues se complica Vale, eh, de todas formas, no tienen conexión abierta, podemos entrar, eh A ver, voy a coger el drone, no puedo, no puedo, no, vale A ver, tenemos Son 10 balas Voy a darle a cargar Vale Tengo a un colega, eh Buena, vale Esa no es realmente, eh, queda una más Tío, no, no se la pueden cargar, colgado Quiero decirte, tío, está súper, está ahí en la esquina, ¿sabes? Ah, está ahí en esa esquina, creo Mírala, bro Vale, está ahí en esa esquina, chavales Ahí, bro Fuck, pues si le tiran una piña o algo, la matan, eh Es on the spot, on the spot, back, on the spot Es on the spot Vamos, back, amigo Te la cargas On the spot Vamos, amigo, tú puedes Está en esa esquina, bro ¿Buena? Falta esa, falta esa en la esquina No se mueve, ¿en serio? Bro, pero, ¿cómo no? Es on the corner, Vigifu Madre mía, tío, es que todavía perderemos, bro Literal, matarla, por Dios, bro Bro Se ha movido ya de ahí, ¿no? Muerta Cambio cargadores ¡Vamos! No se movía la rata, tú Lo ha mao No se movía de ahí el tío, eh Pero es que lo peor de todo Es que se han cargado dos personas, tío Estando ahí en esa esquina, colgado Que encima se lo estaba spotteando al back Que iba por piano Y se la cargaba super free Porque si salía era mía, ¿sabes? La mao Hostia Casi se nos lía, chavales Estamos con Jackal Mil años sin utilizar a este personaje Mil años sin utilizar la P de W Que sinceramente es un arma muy, pero que muy buena Un arma que, como bien estuvimos comentando Que Caramelo la probó hace poco Que tiene muchísimo cargador Que tiene muy buena cadencia Que tiene un poquito menos de daño Que el arma principal Pero sinceramente yo creo que lo compensa La cadencia que tiene y el cargador que tiene, ¿no? Pero la verdad es que eso, tío Tremenda rata, ¿sabes? No se movía de ahí el pavo, ¿sabes? Con lo fácil Hostia, me quedo sin voz Con lo fácil que era De sacarla, por así decirlo Es que me acabo de levantar, chavales En la primera partida del día estoy He hecho un poquito mierda No me voy a mentir Con lo fácil que se podría sacar a esa persona de ahí Y lo complicado que nos ha resultado Matarla, tío Literal, ¿eh? Que han matado dos personas a mí Me ha dado Menos mal que estaba con la escopeta Que no hacía nada, ¿sabes? Pero vamos, una liada, bro Una liada Casi se nos lían, tío Bueno, habría que pulsionar por atrás, ¿eh? También te digo Habría que pulsionar por atrás Vale En amarillo no están haciendo spawn pick Así que nice Vale Bien Vamos a llevar cuidado con amarilla Pues me gusta mucho como sea este arma, bro Literal, ¿eh? Pues nada, pues vamos a ir a por frag, chavales Vamos a ir a por frag, chavales Yo creo que sí, ¿eh? No tenemos... Ah, bueno, es verdad Que teníamos six, tú Vale, vale Pues sí Sí que tenemos preachers, ¿eh? Vale El mute ya... Vale, el mute está en la esquina Vale Mute is on the corner You can kill it On the drone hole Eh, es Tío, bro Lo... Lo podéis matar ¿Sabes? A ver si lo veo Bro Se ha movido Se ha movido, ¿no? Es que... Es que la ha mao ¿Sabes? Vaya que hice, tú Buena ¿Ese era? Buena Ese era, tú Buah Creo que... Creo que era el mismo pavo Tú Creo que era el mismo pavo, tío No se mueve, no se mueve No se mueve el tío Es una rata de cuidado Colgado La ha mao, tío Literal, ¿eh? También tengo los de mi equipo Creo que se llama... A la... A la dronera se llama Dronehole, puede ser En inglés A lo mejor me estoy confundiendo Pero se lo estaba espoteando también Ah, bueno Creo que con el dron No se espotea Pero vamos No sé, bro No... No sé qué ¿Qué está pasando con ese pavo? Creo que era el mismo señor, ¿eh? Creo que era el mismo señor Literal, ¿eh? Hostia, voy a quitar Esto de la botella Nada Es perfecto Y... Y lo que os digo, tío Creo que era el mismo pavo Que estaba ahí campeando Literal, ¿eh? Tremenda rata Detrás del coche De... En la columna ahí Que lo podían matar perfectamente Con la dronera Madre mía, tío Debemos localizar una bomba La ha mao, colgado La ha mao Literal, aquí estoy súper chobado Me acabo de buchar Y me he subido A... Aquí a grabar ya de una Y lo he hecho tremendo desgraciado Se me... El otro día Bueno, hace tiempo ya Se me fundió la... La... La luz Por así decirlo Este foco De la izquierda Y tengo otro a la derecha Un poquito más alejado Ehm... Y ahora se me ha fundido La luz de ese ¿Sabes? Pero bueno Con la luz así De este foco Y la luz normal De la habitación Yo creo que se me viene De todas formas Así que nada Perdonadme por si tengo Una voz de mierda Pero es que me acabo de levantar Y bueno, nada Siguen estando arriba En ejecutiva, ¿vale? Pues nada Pues vamos a seguir Haciendo lo mismo Que hemos estado haciendo antes Espero que no esté El pavo Literalmente En la... En la esquina ¿Sabes? Vale No hacen spam pick Bien ¿Qué armas gusta más? Chavales La P... La P... W hermano Antes Como la utilizaba más Me sabía más el nombre Y tal Ahora se me hace raro Te lo digo, ¿eh? Pero bueno Lo he dicho ¿Qué arma os gusta más? ¿La que estoy utilizando ahora? ¿O el arma principal? Por así decirlo De Yaka, ¿no? Pues la verdad Es que son dos Dos armas Muy pero que muy buenas Vale Tengo al kite Detrás de... De la esa, ¿no? Vale Bien Espero que no me saque nadie Ni por balcón Ni por principal Que es lo que van a hacer Cien por cien Vale Me la pegó Me la pegó, wey Vale, tengo... Ah, fíjate Donde estaba el kite Sí, es el mismo pavo ¿En serio? Está en la misma esquina Tío Is there, is there Kali, is there Tío ¿Qué pavo, tío? Es el mismo Creo que es este No sé quién es, hermano Tiene que llevar dos kills Pero escúchame Es súper... Sí, sí Es este pavo cien por cien Nivel doscientos veintidós Vaya rata, tío En serio, ¿eh? One is on B Kite And one is on connector Dock Vaya, vaya rata Está hecho ese señor Colgado Literal Vaya, maldita rata Tío En la misma esquina Que en la primera ronda Tío Wow, ¿eh? Digan, blanque Este pavo es bueno Este pavo es bueno No es malo Este pavo, ¿eh? Es un esburf No se mueve bien, ¿eh? No es malo Tío Vaya tela, chavales Vaya tela, tío En la misma esquina Creo que lo tiene detrás La Twitch Lo ha visto Está en baño Campeando No, no Espero que no Vamos Porque solo ha saltado La Twitch De una Te lo digo Ah, no, no Está en espiral Vale, vale Yo sé Sobro Literal, ¿eh? Ay, lo malo Buena 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 Vaya tela de pavo, tío Qué cacho De pavo No sé Qué estará pensando Ahora mismo En su cabeza No sé Qué estará pasando Pero literalmente Tío Que Dos rondas Y dos rondas En la misma esquina Tiene el mismo punto Wow Con lo fácil Que sacarlo De ahí Nos cuesta Que es lo peor Lo ha amado Vale, venga Vamos a la oficina De cónsul Vamos a pillarnos A un maestro Que no lo sabemos Pillar Vamos a pillarnos A un maestro Hostia ¿Qué ha pasado? Vale, se me ha minimizado El juego No sé por qué Creo que Por las alertas De Steam Y demás Pero vamos Una locura Tío Lo que está pasando En mi primera partida Del día Te lo juro Que eso era la lista Tío La ha amado Tío En serio Vaya tela Tío Uy Hostia Hay apago Tío La ha amado Joder En serio Uff La ha amado Es que estoy por quedarme Yo en la misma No, no, no No voy a hacer eso Tío No voy a hacer eso Chavales No, no quiero hacer eso No, no, no Vale Voy a Voy a hacer eso Nice Vale Voy a poner aquí Una cámara de maestro Aquí Nice Perfecto Bien Me gusta Nice Eh Vale Vamos a hacer Creo Supongo que lo habrán hecho También te digo No Vale Pues la hacemos nosotros Nice Vamos a darle caña No sé Me mola mucho que el maestro Tenga una pipa Sabes De secundaria Siempre lo he dicho Cuando salió maestro Me moló mucho que tuviese Como una pistola escopeta Sabes Que no fuese una escopeta Pero que sí que Pudiese abrir Conexiones y demás Sabes Me mola mucho Es una cosa muy buena Para este personaje Sabes Que te da esta pistola Vale Pues Vamos a ver esto aquí Aunque creo que no es la mejor cámara del mundo Pero bueno Es lo que hay Así que nada Vale Pues Tenemos una persona aquí en balcón Hay que llevar Ojito con eso Vale Vale Vamos a ver que podemos hacer Veamos Me he puesto alambres Pero Bueno Lo que hay Vale Son balconies Vale Hostia Me ha sacado una foto El programa este Vale Hay que llevar Cuidado con me También te digo Que se no puede complicar Que se no puede complicar Vale Se no puede complicar Vale Tengo una persona aquí en balcón Creo Lo tengo aquí tumbado Lo tengo aquí tumbado Tío Lo estoy a mi derecha Vale Uff Que buen tiro Me pegó Tío Que buen tiro Me pegó Nastrae Nastrae Está bien Me va Que buen tiro Me pegó La tenía que haber pillado En el pasillo Tío Uff Que buen tiro Me pegó Tío Que buen tiro Me pegó Tío También te digo Que suerte Ha tenido el pago Se le ha ido Recolar Y me ha pegado En la cabeza Lidral Pero bueno Una extraditiva No sé He tenido mal También He salido tarde Para pillarle Por así decirlo Mientras Estaba pasando Por el pasillo Sabes Encima Teníamos Vamos a esa Ese Banshee De Melusi Que nos podía Ayudar bastante Vamos a ponernos Una Melusi Ya que estamos Con Melusi Si pusieran Por arriba Por piano Le podemos tirar C4 Esto es lo que Melusi Que tiene C4 Me gusta Vale Pues si las abren Bien Nice Vale Nos vamos a quedar Aquí en amarilla Como siempre hacemos Ah vale Es el Jägger Ahí si abren Si empieza a abrir Piano Que se lo explicamos Chavales Se lo explicamos Bien explicada Hostia Estar luceando Trasera O que Amigos Que es un pavo Por dios Pero Buena Vale Se nos puede complicar Esto Se nos puede complicar Aguacho Te la blanqueo Vale Pues vamos a aguantar Tenemos gente Fuera de De garaje Otro Fuera amarilla Más gente Para atrás Son tres Es lo bueno Tengo una Amarilla Buena ¿Veo? Buenas tardes Eso es lo que está. Eso es lo que está. Se nos complicó, güey. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Un like se agradece, chavales. Gracias por estar ahí un día más. Un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué buena jugada nos hemos hecho, eh! ¡Qué buena jugada, chavales! Un placer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Se le haría la cámara en el mejor momento. La verdad, un placer. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!